Bienvenidísimo. ¿Quieres aprender a usar trucos rápidamente en Crusader Kings 3? ¿Te apetece jugar alguna partida realmente extraña? Después de cientos de horas metidas en Crusader Kings 3, he visto cosas realmente inusuales. Pero con estos trucos puedes hacer lo que quieras. Te explico rápidamente cómo usar estos trucos y cómo, por supuesto, abrir la consola. ¡Vamos a ello! Muy bien, el primer paso es que abras tu biblioteca de Steam. Y una vez abierta, ve a Crusader Kings 3, que por supuesto tienes que tenerlo instalado. Hazle botón derecho, ¿de acuerdo? Ahí, en Steam. Y te saldrá un pequeño menú. Clica en propiedades. Una vez que estés en propiedades, ve a la pestaña, a la tab general, ¿de acuerdo? Y después, aquí abajo, en parámetros de lanzamiento, tienes que poner lo siguiente. Menos debug barra baja mode. Esto de aquí de la izquierda es un guión y esto de aquí es una barra baja, ¿de acuerdo? Menos debug barra baja mode. Todo junto. ¿De acuerdo? No dejes ningún espacio al final y el se menos del principio es obligatorio. Una vez que lo tienes, simplemente guarda, pero en este caso lo hace automáticamente, así que dale a cerrar y lanza el juego. Lanzamos el juego y le damos directamente a jugar. Hay que tener en cuenta que esto no funcionará en modo hombre de hierro, por supuesto, porque si no, obtener los logros sería extremadamente sencillo. ¿Para qué sirve manco esto del menos debug mode? Pues eso nos va a permitir abrir la consola, que dentro de la consola os voy a explicar muchas cosas y unos trucos muy, muy chulos que podéis hacer. Lo más importante es que tengáis en cuenta ahora que si habéis puesto el menos debug mode, el juego, si lo teníais abierto, tenéis que cerrarlo y volver a abrirlo. Si lo teníais cerrado ya, no pasa nada. Ahora directamente le dais a lanzar y le dais a jugar. No le dais a continuar, dadle a jugar porque vamos a empezar con un personaje nuevo que no estará en modo de hierro. Bien, ahora vamos a crear ya una nueva partida. Ten en cuenta que no sirven los trucos en modo hombre de hierro, por supuesto, porque si no sería extremadamente sencillo obtener todos los logros. Vamos a jugar con este mismo, con este MIR. Y vamos a enseñar ya lo primero de todo, que es cómo se abre la consola. Hay diferentes posibilidades dependiendo de cada ordenador, ¿vale? Pero lo que queremos conseguir es sacar esto de aquí. En mi caso es suficiente con pulsar el botón que hay a la izquierda del 1. Eso con lo que pones los grados, ¿de acuerdo? O la A encima de un número o lo que corresponda. También es verdad que para abrir esto en otros ordenadores hay que hacer Shift 2, Shift 3 o Shift 1. Alternativamente, ¿vale? La tecla que está encima del control, el Mayus, y a la vez el 2, el 3 o el 1. Combinaciones ahí. También es posible que sea con Alt Mayus 3. Hay diferentes combinaciones. En mi caso, simplemente con darle al botón que está debajo del Escape y a la izquierda del 1 es suficiente. Si tú no lo consigues después de los pasos que te he dicho, escríbeme en comentarios y te ayudaré personalmente para que puedas hacerlo. Dime, por cierto, en qué ordenador estás jugando. Le doy ahora al botón que está a la izquierda del 1. Y entonces es cuando me sale todo lo que tenéis que ver aquí. ¿De acuerdo? Esta es la consola directamente. Y aquí tenéis un montón de opciones diferentes. ¿Cómo he conseguido esto? Dándole al tabulador. Pero no te preocupes porque te voy a enseñar formas mucho, mucho más fáciles de hacer las cosas. Lo primero que te voy a enseñar es que directamente con el clic izquierdo, fíjate aquí en mi piedad, voy a obtener 1.000 de piedad. ¿Has visto? Puedo hacerlo sin límite. Todo lo que quiera. Botón izquierdo y obtengo 1.000 de piedad. Con esto obtengo 5.000 de oro cada vez que le doy. Con el botón izquierdo. Si le doy con el botón derecho, lo que hago es restar oro. Fijaos en mis deudas ahora. Muy bien. Si le doy aquí, lo que haré es matar a mi personaje. Vamos a verlo. Boom. Aquí el personaje directamente ha muerto. De igual manera, podemos ahora ganar o perder prestigio aquí. ¿De acuerdo? Ahora mi cabeza de dinastía es esta. De nuevo, para abrir o cerrar es exactamente la misma combinación. En mi caso, como digo, el botón que está a la izquierda del 1. Y esto es lo más fácil. ¿De acuerdo? Estos son los botones de acceso rápido. Luego aquí tienes otras opciones, pero esto ya no interesa tanto. Una cosa que puedes utilizar, que no lo utiliza mucha gente, pero que queda bastante chulo, es poner el modo observador. Clicas aquí y dejas de jugar con ningún personaje. Ahora mismo no hay ningún personaje que estés manejando. Entonces, puedes darle a toda velocidad, que no lo voy a hacer yo ahora, y verías cómo los diferentes países van aumentando y cómo van desapareciendo. Esto simplemente es un detalle. Si le das a esto, luego vuelve a darle a cambiar personaje y, por ejemplo, entraremos ahora como este rey de Galicia. Le damos aquí a jugar y de nuevo estamos aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver cosas muchísimo más chulas. Vamos a hacer ahora una cosa que seguro que te va a gustar mucho más. Vamos a matar a un personaje. No a mi propio personaje, sino, por ejemplo, ahora a mi heredero jugable. O quizás a aquel personaje que tiene títulos que tú ansías. Bien. Pues lo primero que tienes que ver es que cuando dejas el cursor sobre un personaje, sea el que sea, aparece ahí abajo depuración. Eso es la traducción de debaj. ¿De acuerdo? Y te pone ahí el ID, el identificador del personaje. En este caso, 1, 6, 6, 2, 7. Bien. Pues no tengo más que venir aquí, poner kill, 1, 6, 6, 2, 7. Y este pobre muchacho ha pasado a mejor vida. Así de sencillo. Esto es más fácil todavía que hacer intrigas cortesanas. Muy bien. Vamos a probar ahora un comando que es de mis favoritos. Porque hay veces que tú estás jugando una partida y no sabes realmente quién está intrigando contra ti. Y dices, mira, me da igual perder la partida, me da igual no jugar serio, pero quiero saber quién es el mamonazo que me está intentando matar. Pues puedes venir aquí directamente y poner no schemes, ¿vale? Conocer complots, ¿vale? Entonces pones directamente no schemes, por supuesto, esto, barra baja, no pongáis guión, y le das aquí. Y en este momento, si hubiese alguien en un complot contra mí, me saldría que lo he descubierto. Chulo, ¿eh? Muy bien. Supongamos ahora que me apetece que mi personaje sea bello o que quiero ponerle algún otro trait, cualquier cosa que le quiera poner, ¿vale? Le puedo mejorar lo que yo quiera. Digamos que en este momento lo que quiero poner, por ejemplo, le voy a poner que sea ugly, que sea feo, ¿vale? Vamos a ponerle que sea feo. Entonces simplemente es poner add trait, ¿vale? Añadir trait y dejas un espacio y pones, en este caso, por ejemplo, beauty bath 2. Le das aquí y entonces acabo de conseguir que mi personaje gane el rasgo feo. Puedes añadirle el rasgo que tú quieras. Pero teniendo una cosa en cuenta, no puedes poner rasgos que sean opuestos, como por ejemplo feo y guapo. Para hacer esto, lo que tienes que hacer es hacer lo mismo que antes, pero en vez de añadirlo, el de feo, vamos a eliminarlo. Pero remove trait y pones el mismo que antes, en este caso, beauty bath 2. Estos identificadores de beauty bath 2 y todo eso, no te preocupes que te voy a explicar enseguida cómo obtenerlos, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que entiendas el funcionamiento de los trucos, porque una vez que lo sepas, puedes hacer virguerías. Maravillas. Así, como hemos quitado el de feo, ahora vamos a añadir el de hermoso. Es muy parecido a lo anterior, pero tienes que saber que ahora es add trait, igual que antes, pero con un identificador diferente. Que esto, como digo, te lo voy a explicar enseguida. Le ponemos directamente esto y ya nos señala que hemos conseguido ser hermosos. Másteres de diplomacia, etcétera, etcétera. Fácil, ¿no? Vale. Chulo, ¿eh? Puedes hacer lo que quieras. Si quieres saber algo concreto, te lo voy a explicar enseguida. No te preocupes que vas a tener acceso a absolutamente todos los identificadores que te van a permitir hacer lo que quieras. Eso sí, recuerda que no podrás conseguir los logros en hombre modo de hierro. Y es más, debes recordar que si quieres poder conseguir logros para no tener ningún problema, lo que tienes que hacer es, una vez que termines de jugar de esta manera con estos trucos, con la consola abierta, ve al principio a la biblioteca de Steam y elimina eso que has puesto, el menos debug, tatata, eso tienes que eliminarlo, ¿de acuerdo? Para que no te dé ningún problema. Y simplemente dejarlo como lo tenías antes, que es completamente vacío. Ah, y ten en cuenta que si tú no utilizas la plataforma de Steam y juegas de otra manera, pregúntamelo en comentarios, porque es muy, 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 muy parecido, pero como hay diferentes plataformas, lo he explicado directamente para la de Steam, que es la que más gente utiliza. Así que no te preocupes que tengo soluciones para todo. Bien, en cuanto a eso de los identificadores y todos los trades y todo lo que quieras hacer con la consola, te lo he puesto abajo en la descripción. Dale a mostrar más allá abajo en la descripción y te saldrá un enlace con todas las opciones disponibles para que juegues como te dé la gana. No olvides suscribirte y te recomiendo ver este vídeo de aquí en el que te explico cómo jugar correctamente a Crusader Kings 3 y doy 5 consejos fundamentales que los principiantes, pero también los jugadores avanzados, suelen cometer. Si no te apetece ver ese vídeo, también puedes ver este otro. Dicho eso, nos vemos en el siguiente. Dicho eso, nos vemos en el siguiente.